Oye, 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 quiero contarte una historia acerca de una palabra que tal vez has escuchado pero no tiene la mami ni mi idea Democracia, no tenemos idea de pa' qué sirve Democracia, si siempre la volvemos a caer Democracia, que seguimos siendo libres Si no sabemos amar la libertad No tiene un carajo de idea de para qué sirve ni cómo funciona Solo habla de política cuando nota que las redes funcionan La capital de la doble moral, todo dice ser buena persona Aprovechando que la mayoría de personas casi no razona Derecha o izquierda como dice Terco, es la misma mierda Con esto estoy de acuerdo, ya yo estoy viejo pa' que me metan cuento Yo también llevo guardadón y recuerdos Crecí en un barrio viviendo al diario, teniendo más que para lo necesario Algunos buscamos salir adelante, otros prefirieron volverse sicario La forma en que siempre nos han gobernado nos ha convertido en peones de un juego Que una vez más cada cinco años se repite de nuevo Que no entendemos que tenemos los políticos que merecemos Difícil que encontremos unos buenos Porque nosotros mismos somos buenos Somos vivos, los pendejos Tanto jóvenes como los viejos Porque desgraciadamente todos los hijos de su padre son el reflejo Entonces cómo es que pretende cambiar Un país que no sabes amar Dime qué carajo es que vas a salvar Pensando como siempre en ti nada más El egoísmo nos tiene jodido Eso es mentira que estamos unidos Dime cuánto tienes y estoy contigo Esta mierda no es cose partido No hablo esto pa' buscar sonidos Solo que ya me tienen podrido Con el mismo discurso barato de mierda Perú, estamos contigo No se dan cuenta que eso es mentira Que cada quien para lo suyo tira Nunca vamos a encontrar la salida Solamente gastando saliva Arriba el Perú por sus cuatro rincones Con su diversidad de opiniones No me importa qué posición tome Porque todos somos unos huevones Que se tragan todo lo que se les dice O se encuentran en el Facebook Sería más fácil, más productivo Que la respuesta buscarás tú Pero se te hace pesado Y te da flojera el cerebro utilizar Entonces te convierte en una puta impresora Que todo lo que hace es copiar Democracia No tenemos idea de pa' qué sirve Democracia Si siempre la volvemos a cagar Democracia Que seguimos siendo libres Si no sabemos amar la libertad Oye Oye No tienes idea Lo bendecido que somos todos los días Por levantarnos y poder respirar el aire Salir a la calle Jugar con nuestros hijos Trabajar Trabajar Pero acuerda Que existen distintas realidades Distintas a la tuya y a la mía Y tú lo mereces ser escuchada Somos libres Seamos los cientos ¡Gracias!